¡Suscríbete! 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 minta lagi jangan dibagi ke masuk grup ke petesan di ketahuan sama yang bersangkutan di peta manggih rumahnya di masiri mena susiretus masifu aduk 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ¡Vamos! 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 yo no quiero escribir una carta de la 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 carta hay que tanto malas suerte malayra jona ayo dapodafo pukirin y tamarangnya langsung isi nabr ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!